Bienvenido a la asignatura Introducción al Marketing Estratégico. El estudiante integra los conceptos básicos de la mercadotecnia que le permitan crear una propuesta de marketing en una organización. En las competencias genéricas el estudiante plantea soluciones interdisciplinarias para entornos complejos a partir del ámbito disciplinar en el que ha sido formado, aplicando simulaciones digitales y con la pertinente comunicación escrita y visual en lenguajes diversos. En las competencias específicas el estudiante diseña acciones de marketing de manera innovadora basándose en la realización de estudios de mercado que le permitan comprender las necesidades, motivaciones y la toma de decisiones de los consumidores. Contribuyendo al posicionamiento y la gestión comercial exitosa de productos y servicios y establece la estrategia de comunicación y promoción de un producto o servicio a partir de metodologías y herramientas que Favorezcan la comercialización mediante ecosistemas de marketing tradicional y digital. Logrando un impacto positivo y memorable en potenciales consumidores para favorecer el establecimiento de negocios éticos y el consumo responsable. Te damos la bienvenida una vez más a la asignatura Introducción al Marketing Estratégico.